Gracias a todos ustedes, gracias por concedernos la oportunidad de poder llegar a su programa y poder llegar al pueblo. La Asociación de Dueños de Banca de la Provincia de Altagracia, ¿qué puede recibir en este año 2017? ¿Cuáles son? Bueno, hay muchos logros que hemos obtenido. Dentro de ellos está la estabilidad en el tema de los premios que se pagaban, que había un momento que algunos banqueros estaban pagando por encima del precio de lo que se debe de pagar. Y esto generó un conflicto en principio de año que algunos de los consorcios de banca decidieron venir a la provincia de la Altagracia y competir eso colocando bancas de manera ilegal. Un solo consorcio tenía en agenda colocar unas 25 bancas y precisamente se dio porque estaban pagando sobre precio. El día 2 del mes de agosto se firmó un acuerdo, entre ellos la Asociación de Banca, donde ese acuerdo contemplaba uno más banca en la provincia de la Altagracia. En la primera etapa lo que se iba a hacer es regular el precio, que nadie pagara sobre precio, y en una segunda etapa que nadie colocara una banca más nueva. Hasta el momento se ha estado logrando, se ha estado trabajando eso en lo que tiene que ver con el municipio de Higüey. Hay algunas zonas que no están muy controladas, como en la zona de Bávaro, Verón, Punta Cana, en donde estuvimos trabajando, incluso realizando algunos operativos este año, pero por el asunto de la Navidad, por esta fiesta tan importante, se detuvieron esos operativos para, a partir del mes de enero, continuar. Dentro de los logros, podemos mencionar también la reelección del actual presidente de la Asociación de Banca, el licenciado Juan Armando Sedeño, quien en una asamblea, en sentido general, se sometió para que sea releto, era y la plancha, y fue aprobado en ese lugar. Son algunos de los logros, a modo de pincelada, que le podemos dar de este año a la Asociación de Banca de la Provincia de la Altagracia. Juan, no es un secreto para nadie, perdón, Nata, que la gente de Teo Cruz, han instalado muchísimas bancas después del acuerdo. Lo que pasa es que ellos han estado comprando bancas. O sea, ellos tenían, ellos, las que estaban instaladas, ya, esas se les permitieron después del acuerdo, pero ahora ellos compran bancas. Entonces, tú vas a encontrar en una esquina, por ahí, probablemente una persona que tenga una banca, sin ningún tipo de condición, ellos la compran, la pintan, le ponen su letrero, y entonces, ahí por eso ustedes ven que hay tanta banca de ese consorcio. Todo el que le vende, ellos le compran. Queda cierto que dentro de la misma asociación hay muchísimos banqueros que tienen bancas ilegales. Sí, quienes ponen bancas son los banqueros. O sea, cuando usted ve a una banca ilegal, fue un banquero que la puso. Sí, pero estamos hablando de la asociación que están puestos a poner el orden. Porque todos forman parte de la asociación. Ahora, ustedes saben cómo es el mercado, cómo es la competencia. Todo el que tiene empresa quiere otra y quiere otra. Entonces, pero sí son los banqueros, porque la banca no la ponen los comunicadores ni los abogados. Se vería de mal gusto que usted como representante de los banqueros o miembro de la asociación, que en vez de poner el ejemplo, que ponga el desorden. Ahí entra la parte comercial. Tú sabes que en la búsqueda de dinero no se trata mucho de ejemplos, sino de romper, de conseguir, de ampliar empresas. Y eso es, cuando lo vemos desde el punto de vista comercial, de querer avanzar. Entonces, ahí es que uno se encuentra con eso. Pero la asociación de banca ha controlado, ha estabilizado, por lo menos, el sistema de la banca en la provincia. ¿Para el 2018, qué le falta por solucionar, que piensa resolucionar la provincia de Nuevo Año? Hay que trabajar en Verón. En Verón hay una situación muy compleja. En Verón te colocan una banca al lado de la otra. Y esto puede generar conflicto. Entonces, nosotros hemos tenido el apoyo del Ministerio Público, de la Policía Nacional. Pero, a modo de ser sincero, no hemos hecho un trabajo tan eficiente en la zona de Bávaro, Verón, Punta Cana, por el tema de la instancia. Yo creo que el próximo año, el presidente de la asociación de banca debe tener uno a el tema de la zona de Bávaro, Verón, Punta Cana, donde debe de haber control en la instalación de banca. ¿Su función a la asociación cuál es? Departamento Legal, con un conjunto de abogados. Ahí trabajamos en la asociación de banca y estamos para servirle. Muchas gracias.